Ok familia, ya hicimos las mejores 7 jerseys en la MLB, pues vamos a hacer las mejores 7 gorras en la MLB. So familia, bienvenidos una vez más a este, su canal favorito MantaMedia. Y aquí, como pueden ver, tengo todas mis gorras. Like, toda mi colección de gorras. So nada, yo soy bastante apasionado con las gorras de MLB. Y estoy seguro que ustedes también lo son. Es una fiebre, es como un vicio. So nada familia, vamos a estar rankeando, como ya mencioné, las 7 mejores gorras en la MLB. Pero vamos a estar rankeando las gorras originales. Porque la MLB siempre lanza gorras especiales, como una gorra especial en el Día de los Padres, All Star Game, Juego de Estrella, Jackie Robinson Day, esta es la de Spring Training. Pero en este video vamos a estar rankeando las 7 mejores gorras, pero las originales. Las que ellos utilizan en los juegos. Y nada familia, antes de continuar con el video, les voy a mostrar todas mis gorras, porque de seguro va a haber curiosidad por ahí. Y, como les digo, no solamente tengo gorras de los Tampa Bay Rays, porque obviamente como ustedes saben, los Tampa Bay Rays son mi equipo favorito. Pero tengo gorras de los demás equipos, gorras que me gustan, gorras que he logrado conseguir, gorras que me han regalado. So, aquí está toda mi colección. Y son tantas que ya no puedo, ya no caben. Y nada familia, vamos justo con el video, las mejores 7 gorras en la MLB. Vamos allá. Y nada familia, entrando y comenzando con la número 7, tenemos una gorra que es una gorra histórica, es una gorra sumamente especial. Es una gorra que yo no utilizaría jamás, yo no me pondría, pero es una gorra clásica, una gorra que se ve bella en ambos aspectos, en terreno de juego y en estilo. Y es la gorra de los New York Yankees. Esta gorra es hermosa, me encanta esa tonalidad de azul. Es como, depende de cómo te dé el sol, esa gorra o se ve negra o se ve azul. So, es como un azul oscuro. Es una gorra hermosa, me encanta el loguito de los Yankees. Es un logo, pues clásico, oficial. Y muchos peloteros de Grandes Ligas dicen que sienten un feeling diferente cuando utilizan gorras de los Yankees. Más que una gorra, es como llevar algo icónico consigo. So, ellos dicen que tienen un feeling diferente. Y top 6, vamos con una gorra que casi tengo. Porque es la gorra de los Philadelphia Phillies, pero no esta gorra. Sino la gorra que tiene esta parte azul, la visera roja. Aquí se las voy a mostrar en la imagen. Esta gorra de los Philadelphia Phillies me encanta muchísimo. Porque tiene el botoncito de arriba rojo, la visera roja. Y la letra como que, it really pops out del azul. Es una tonalidad de azul bien bella. Y hace un buen contraste con la P. Y en la P tiene como un bordecito blanco. Que no tiene la original. La original es full red, con el loguito blanco nada más. Pero en esta gorra me encanta el contraste. Ambas son espectaculares. Pero esta azulita tiene como que algo que la hace la top 6 gorra. Marla me vi. Ok, número 5. Entrando en el top 5, tengo una gorra. Es de la otra parte de Nueva York. Estamos hablando de Queens. Y es de los New York Mets. Esta gorra me encanta. Es una gorra que no tengo en mi colección. Y quisiera tener en mi colección. Lo que pasa es que cuando fui a Leeds la última vez. Cuando hice el videíto. Que pueden ver. Que llevé 250 dólares para gastar en Leeds. No había mi size. O sea, no estaba mi size esa gorra. Pero me encanta esta gorra. Porque la letra es completamente anaranjada. Es un buen contraste con el azul. Porque el anaranjado y el azul tienen como que un touch bien especial. Porque es un buen, un gran contraste. So, top 5 en la MLB. La gorra de los New York Mets. Ok, la cuarta gorra en la MLB. Es una gorra que casi tengo. La tengo por aquí. Esta aquí. La gorra número 4 en la MLB. Es la gorra de los Miami Marlins. Y no es esta. Esta es la gorra que ellos utilizan en Bad in Practice. Es la gorra oficial de ellos. Que aquí les muestro la imagen. Una gorra que me encanta. Y esa tonalidad de azul. Es como un azul fluorescente. Es una tonalidad de azul bien raro. Que me encanta. De verdad me encanta muchísimo. Y la única crítica que tengo con esta gorra es. Lo único tridimensional en esa gorra. Es el Marlin. El Marlin que está en la gorra. Es lo único tridimensional. La M no es tridimensional. Y me encantaría que esa M fuera tridimensional. Junto con el Marlin. Para que it really pops it out. Como que se vea bastante grande. Como que la M se vea un poco más grande. Pero yo creo que si todo el logo fuera tridimensional. Fuera la mejor gorra de la MLB. Pero either way. Número 4. Es una gran gorra. Y la gorra número 3. En el top 3. Tenemos una gorra que estamos sorteando. En mi página en Facebook. Si no has seguido mi página en Facebook. Busca Manta Media en Facebook. Aquí le dejo la promo. Justo cuando lleguemos a los 200 suscriptores. O si no estás suscrito. Suscríbete. Vamos a estar realizando un sorteo. Con esta gorra de los Chicago Cups. Porque la top 3 mejor gorra de la MLB. Es la gorra de los Chicago Cups. Me encanta esta gorra. Porque es una tonalidad de azul. Súper bella. El rojo hace un gran contraste con esa gorra. La C. Es bien peculiar. Pero es una C bastante pequeña. Pero se ve sumamente espectacular la gorra. Me encanta que el botoncito arriba es rojo. Y nada. Una gorra icónica también. Una gorra hermosa. Y nada familia. La top 2 gorra en la MLB. Va para un equipo que ya va a dejar de llamarse como es. Y es la gorra de los Cleveland Indians. Una gorra que me encanta muchísimo. Una gorra que no tengo en mi colección. Y debería comprarla ya. Porque ya este equipo va a dejar de llamarse los Cleveland Indians. Y nada. Es una gorra hermosa. Y usted puede pensar que es una gorra sencilla. Es una gorra sencilla. Pero yo no sé. Yo la vi un día en el mall. Es una pequeña historia. Había un muchacho que la tenía puesta. Y yo la vi. Y dije. Wow. Yo necesito esta gorra. Y siempre como que me queda ese recuerdo. Como que. Como que. Wow. Es una gorra hermosa. La necesito. Y nunca la he comprado. Porque es bien difícil la encontrar. Es la gorra que tiene la visera roja. De los Cleveland Indians. Me encanta. Porque hace gran contraste con. Con los oscuritos de la gorra. La C es bien tridimensional. Y me gusta muchísimo. Una gorra que me trae ese flow de Francisco Lindor. So. Top 2. En la MLB. Y consíguela ya. Porque ya los Indians. No se van a llamar los Indians. Van a ser los Guardians. Y van a cambiar toda la mercancía. Y nada familia. La mejor gorra en la MLB. Es para un equipo que es bastante cool. Yo diría el equipo más cool de las Grandes Ligas. El único equipo con este color en la MLB. Y son los San Diego. Padre. Esta gorra sí la tengo ya. Y me encanta. Lo más que me encanta de esta gorra. Es que tiene ese colorcito brown. Tiene ese colorcito oro. Que hace un contraste espectacular. Me recuerda mucho a Manny Machado. Me recuerda mucho a Fernando Pati. Y es una gorra que tú necesitas en tu colección. Porque es una gorra brutal. O sea. Tú te la pones. Instantáneamente eres mucho más cool de lo que era antes. Eso nada familia. Ahí lo tienen. Las mejores 7 gorras en la MLB. Y no olvides suscribirte a este. Tu canal favorito Manta Media. Para que también formes parte del sorteo. Y nada familia. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y los veo en la próxima. Cuídense.